hola mi gente como estamos por aquí otra vez más y ya por lo menos subiendo ya vídeo más rapidito sobre esta semana lo que vamos a estar bregando como quien dice en la cablería pues como ven el cajero automático que voy a hacer la cablería para manual que añadirle el cable de bueno no añadirle para eliminar un cable y cambiar el plot de del control de baja y quitarle los cables que no necesito que era de la transmisión automática y hacer allá en la palanca adentro donde va la palanca pues hacer la base para bajar la shifter pero ahí estamos ahí estamos estoy pegando ya trae un cajón costumer también que estamos haciendo muchas cositas lo bueno que gracias a dios pues nos mantenemos activos haciendo cositas ahí ven el cajo ya prácticamente ahí el motor está bastante comprendido así que sigan dale like comenten digan algo pregúntenme en algo pues como quiera se les quiere de mucho 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 y esperen mucho más de mí gracias cuídense sigan viendo estamos bregando con la cablería como estaba diciendo pues la cablería como quien dice es una cablería automática que la estoy convirtiendo pues en el manual tengo unos los hay una cablería automática que yo no necesito y tengo que hacer este es porque tengo que cambiar para que controles la baja del carro como que es de un plot de 13 y convertirlo en un plot de dos cables y ya conectar la cablería y ahí está ya se le puso el abanico tengo que hacer la cablería del abanico también que no le he hecho y ya y seguí por y 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 y como pueden ver estos cables que están aquí, estos tres son los que tengo aquí en mis manos son de la transmisión, de a pesar de que no hay de la transmisión automática yo no los necesito más nada, solo lo que voy a hacer es voy a sacarlos de aquí de las avisas y las sigo hasta la computadora y en la computadora aquí, los cables de aquí, solo saco, a mí no me gusta picar los cables y dejarlos ahí picados y ponerle teno, a mí me gusta sacarlos ya desde donde vienen para así evitar problemas, un corto o que un cable esté tocando con otro cable en un futuro ahorita cuando vean, ya la cabeza no va a tener estos cables cuando hablo aquí, organizo mejor la cablería y así queda un poquito más organizado para este plug que está aquí, que es de la cabeza automática lo voy a usar, es el único plug que voy a usar para ponerlo con el sensor plug, el switch, como le llame de la reversa, así que esta cablería que está aquí, este plug, esta ravisa, es la única que se va a quedar lo que voy a hacer es, voy a seguir a donde llegue el plug y en el plug allá, pues hago la conexión hago la conexión, hago la conexión que se debe de hacer, que la estaré enseñando más adelante como pueden ver, ya estoy haciendo la cablería ya estoy eliminando los plug, ya voy por aquí, solo lo que me falta es de aquí hacia adentro del tablo y ponerle el techo otra vez para atrás como pueden ver, seguimos bregando ahí ya tengo así, voy a sacar los cables de la transmisión de aquí que no sirvo y ya, y ponerle para atrás eso sería todo ya por lo menos la cablería, ya está me falta pues organizarla, pero ya está terminada ya está convertida de automático a estándar voy a tratar de poner todo a ver si prendemos ya, a probar la cablería, está puesta por encima eche aceite, la puse voy a tratar de estartearla, a ver que hace y ya está todo conectado bueno ahí voy a tratar de prenderlo, vamos a ver que hace lo de la gasolina tira a prender bueno segundo intento vamos a ver dale, dale dale, dale vamos otra vez vamos a apagar el cable no, no lo apague ¡Gracias! Bueno, como quinta vez yo creo Por ahí vamos ¡Vale! ¡Epa! ¡Está vivo! ¡Esta life! ¡Gracias! Bueno gente, espero que les haya gustado Bien contento, ya aprendimos el carro Ahora pues cogerle detallitos Que si fue un fallito Terminar de arreglarle la Caldería Ponerle las Mangas de agua, todos los detallitos Que vienen ahora, pero agradecido Y contento, porque ya aprendí el motor Así que eso es todo Por este video, espero que les haya gustado La forma que hice la cablería Una cablería básica Solamente fue cambiarla de automático Y A manual Pero ahí vamos Intentos, denle like, denle share Comenten Suscríbanse, denle a la campanita Vamos a seguir Vamos a seguir grabando Yo los bendiga mucho, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!